Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más destacadas del portal Telenor.com.do Antes de informarles a ustedes, pues les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Iniciamos de inmediato en el plano local. Estudiantes derribaron en la mañana del pasado jueves 21 de febrero una puerta del Liceo Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís que da acceso a la calle, supuestamente para salir a protestar. El director del recinto educativo, Alcide Santos, condenó a esta acción donde varios estudiantes resultaron heridos en el momento en que derribaban la puerta para protestar porque no cuentan con medicamentos en el dispensario médico. En el plano nacional, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, respondió al gobierno dominicano al decir que tiene evidencias de comunicaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas y la presidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez. Arriaza escribió a la cuenta de la Presidencia de la República a través de Twitter, aclarando que el pasado miércoles 20 de febrero, Rodríguez se comunicó con Vargas para expresar preocupaciones del gobierno venezolano. Este viernes, Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de Comunicación de la Presidencia, negó que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto, de forma alguna, con las autoridades dominicanas para alertarle del supuesto uso en consulto del territorio nacional para las maniobras militares de Estados Unidos. En nuestra sección de farándula, después de una noche en la que se coronó con ocho estatuillas, en los premios No Nuestro, el cantante puertorriqueño Ozuna asistió en la mañana de este viernes a la Fiscalía de San Juan, donde fue citado como testigo en el caso del trapero asesinado Kevin Frett. Se recuerda que el trapero, quien era denominado como el primero en declarar su homosexualidad en Latinoamérica, supuestamente habría extorsionado a Ozuna con un video íntimo. Kevin Frett fue asesinado el 10 de enero de este año, cuando viajaba en horas de la madrugada por una avenida en Puerto Rico. Finalizamos con el trapero Manuel AA, quien ganó anoche su primer premio No Nuestro en la categoría Artista Revelación, con su tema Ella Quiere Beber. Manuel no pudo ocultar su emoción de ser premiado luego de tener un 2018 difícil, año en el que salió de la cárcel y estrenó su álbum Real Hasta la Muerte. La 31ª edición de la ceremonia de los premios No Nuestro 2019 se celebró anoche en el American Airlines Arena de Miami, Florida, Estados Unidos. A mi familia, a mi mujer, que son los que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. A mi hermana, a Fabián, mi manejador, que se ha hecho conmigo desde hace tiempo que estuvo prensa y hizo todo lo posible para que mi carrera no se muriera. Y a todos ustedes, mis fanáticos, los amo. Los amo con toda mi vida. Yo quiero que mi éxito siempre le sirva motivación a todas esas personas que están pasando por momentos difíciles en la vida, pues, hace seis meses yo estaba en un hacerlo metido sin saber qué iba a pasar con mi vida. Y ahora mismo estoy aquí gracias a ustedes y gracias a Dios. Y nunca pensé que iba a llegar aquí. Lo amo con toda mi vida, se me lo hacía. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.